en ese lugar ¿Por qué? Porque el momento que yo voy a escuchar hablar al pastor lo que voy a escuchar no va a aceptar mi corazón y veo las alabanzas y todo eso. Hace unos días atrás yo pasaba a una iglesia que conocí del mensaje ahora puedo identificar las iglesias del mensaje porque antes yo estaba solo en el mundo y en los internados ahora por aquí a mi lado hay una iglesia nueva que vi que la construyeron rápido y está bonito. Tabernáculo La Voz de Dios me dio que es el mensaje porque veo la la columna de fuego y bueno y adentro veo la pirámide yo andaba en mi moto la otra vez una noche y veo una iglesia unos hermanos ahí y me paré a ver paré en mi moto frente al y digo voy a escuchar y voy a a pesar en balanza las alabanzas el pastor era un anciano predicando hermano y la gente más o sea no sentía nada me di la vuelta y después y después una como media hora cerrada la iglesia y estaban por ahí unos que otros salieron y yo decía ¿no? mire en qué estado ha llegado y ellos el mensaje el mensaje cuanto más la iglesia de afuera entonces yo me puse a pensar digo bien glorioso para nosotros estos estos tiempos este tiempo maravilloso que Dios nos permite para poder aprovecharlo eso es lo que le digo no hay no es decir por así pero uno va yo por eso valoro mucho las reuniones y el compañerismo porque anhelaba eso anhelaba con eso y lo buscaba y no allá porque uno va sobre todo los predicadores se viene al sermón su maletín y se fue por otro punto y ¿no? hay tanta escasez de compartir de ayudarnos unos a otros igual los hermanos y los compañerismo pues para un pianito por ahí o algo nada para crecer en las cosas de Dios anhelaba eso por eso que yo le doy gracias a Dios por cada reunión porque era un sueño para mí buscaba esa realidad porque mirabas como los apóstoles lo hacían y este mensaje ha venido para regresarnos a esa realidad entonces cuando uno mira las cosas acá y no conoce otros mundos piensa que es normal uno se va a cualquier lugar que vaya si no lo halla entonces ahí uno sabe dar gracias a Dios sabe valorar las cosas puede valorizar porque he estado en muchos lugares no me encaja allá con otra gente y todo por el estilo dos, cinco minutos ya no ya no sientes bien ya no quieres hablar nada porque están listos para discutir para combatir para defender nada más su religión y tanta cosa pero gente que esté dispuesta y lista para querer cantar cosas para ascender más con Dios eso vale mucho eso vale por eso que para mí cada culto tiene mucho valor porque sé que no soy cualquier clase de gente yo he trabajado mucho con gente y la gente está muy satisfecha con tan poco no les importa más unos presos por ignorancia otros ya les gustó ese mundo pero cuando encontramos reuniones así de gente interesada viajando moviendo se perdieron su tiempo es algo especial que hay que saber valorar porque edifica nuestras almas bendice nuestras almas más de lo que nosotros nos damos cuenta y de verdad que es glorioso es glorioso así que fortalezcamos más estas cosas trabajamos más que sea más grande que compañerismo más fuerte más poderoso en cuanto a la edificación del entendimiento de la fe de la visión de agradar a Dios por un lado muy agradecidos por otro lado un poco tristes porque la gente piensa que está bien piensa que está bien y están seguros que está bien y luchan por su religión por ejemplo últimamente el plan de los testigos de Jehová que es un plan mundial que ellos hacen salir de cantidad por todo lado que uno se encuentra saliendo por todo ganando más gente supuestamente practicándote pero tú le preguntas nada más de la ABC ni de nada de la vida no saben nada el único que nada más salir de casa por casa y de partir de hoy tú no saben nada de la vida nada del mensaje que la única cosa que hacen es porque le han dicho que si van a ganar su salvación porque el que gana un alma dice cubre molestud el pecado que si llevando un alma a los testigos vas asegurando tu salvación entonces nada más eso entonces hay tantas cosas por lo que dar gracias a Dios parece sencillo hermanos pero Dios nos ha juntado a un compañerito de muchos lugares la gente que realmente ama a Dios ama a su palabra y eso debemos aprender a valorarlo porque es un mundo diferente y es un mundo que nada más su actitud religiosa solo es por cumplir no está buscando ahí un resultado solamente es algo que cumplir nada más su media hora su hora y ya cada una de sus cosas pues vale la pena reuniones de compañerismo con gente hambrienta por la palabra de Dios el cumplimiento lo que Dios le dijo al profeta que no era para su cliente era para un pueblo que iba a venir y nosotros somos ese valorando su mensaje trabajando con él se lo parece en el siglo pero ven en la charla ser agradecido disfrutarlo mejor ese mundo que es un gran mundo con cabellas si entendimientos generalizados cuando uno viene a la palabra de Dios empieza a darnos entendimiento definido específico para mirar las cosas como son entonces cuando uno empieza a mirar esas cosas pues y y las que hace cuando hacemos bien las cosas que hacemos entonces Dios nos va a llevar a otros niveles porque si no poco eres fiel te lo mucho te pondré así que trabajar con eso trabajar hermano ayúdense unos a otros con eso siempre porque ustedes pueden captar algo y otro hermano captó otra cosa y apuntarse el crecimiento es rápido porque uno absorbe el uno del otro y definitivamente pasamos un tiempo de limpieza un tiempo de instrucción y no hay forma de que una persona con el Espíritu Santo no pueda ser usado por Dios porque el Espíritu Santo significa una vida puesta en servicio de una otra manera Dios va a usarnos para fortalecer su reino pero hay un proceso de limpieza hay un proceso de preparación como dice el profeta Dios no nos sirve enviar para quedar mal yo digo primero piensa hasta que reciba el Espíritu Santo entonces seré mis testigos y eso debe ser nuestro anhelo que la palabra de Dios corra sea glorificada con el compadre lo avance pero para eso necesito ser preparado mientras más preparado esté más eficaz será nuestro tiempo invertido en hablar y compartir vamos hermanos estamos viendo una pequeña antesala nomás de una realidad grande adiós muy bien gracias vamos a leer el libro de los hechos Pablo llenó el evangelio dice Dios le entendió mucho Pablo le está haciendo mucho como podía hacerle frente que lo traía en el libro en el libro así que en el libro el libro es muy bueno un beso un sabio un beso 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 lo llevaron a ese hombre para que le resista la sabiduría como los moradores ¿y moradores? ¿y moradores? por el sáyata un morador más por qué todo lo llevaron es una plaga es una plaga donde va es una plaga las catástrofes que suceden en el mundo hoy en día antes usted en el mensaje decía Satanás usa para matar gente como hizo matarlo en el mar cuando estaba en la barca con su discípulo podemos ver hoy en día que las cosas que suceden en el mundo de pronto mares motos tsunamis terremotos ¿obra de Satanás o es obra de Dios? no pues Dios de Dios no viene nada mal Mateo 24 eso viene como consecuencia del hombre mismo bajo la inspiración del enemigo hace cosas para su propia destrucción porque cuando Dios está reunido en los días de Acab dice ¿qué haremos para que Acab le vaya mal? y todavía dice la Biblia y en el cielo cada uno daba una opinión y nadie podía hallar una forma de que le vaya mal a Acab tuvo que salir un espíritu del higiano y yo tengo el plan ah bueno anda tú es para mostrar que del mundo de Dios no viene nada aparentemente la Biblia dice de Dios viene el juicio viene todo pero dice cuando Dios se retira cuando Dios se retira siempre habla el camino al enemigo porque cuando Dios le quitó a Acab la provisión correcta que era Elías Micaías entonces entró en la provisión en nada pero no vino por Dios los 400 profetas ni ese demonio vino por Dios sino que Dios lo autorizó por cuanto Acab deseaba a alguien que lo engañe Acab deseaba a alguien que pues le diga que está bien cuando no estaba bien ¿tienes? es poderoso cuando uno tiene el entendimiento de que definitivamente lo que Dios hace lo hace bien lo hace correcto pues el profético Dios nunca destruye al hombre el hombre se destruye solo porque mira los juicios que van a destruir el mundo juicio atómico el hombre juicio volcánico porque los volcán la tierra va a explotar por todos los metales que le han sacado de la tierra todo el material lo debilitaron tanto que va a explotar juicio solar por la contaminación que lo vieron en la capa de ozono todos esos juicios ¿quién lo ha hecho? el hombre trabajó para destruirlo es tremendo tenemos mensajes aquí el mensaje el cordero y la paloma del año 60 el 5 del 8 del 60 por eso todas las desgracias que vienen por falsa donación es por ser una persona desagradecida eso trae muchas consecuencias uno no lo sabe barra 74 74 74 en el jardín del edén había dos árboles ¿cuántos saben eso? uno de ellos era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento y cuando el hombre dejó el árbol de la vida para comer del árbol del conocimiento él siempre se destruye a sí mismo el hombre él mismo se separa de Dios así que ustedes nunca conocerán a Dios por medio del conocimiento ustedes lo tienen que conocer por medio de la fe solo creerlo no viene por medio del conocimiento es por medio de la fe cada vez que comimos de aquí ellos comieron el primer bocado separó su compañerismo de su hacedor cuando comieron del árbol errado luego el hombre comió de la pólvora del rifle y mató a su camarada mató a su amigo la siguiente cosa él comió de un automóvil y mató más que la pólvora y el rifle con el automóvil ahora él ha comido de una bomba atómica me pregunto ¿qué es lo que él va a hacer con eso? Dios nunca destruye nada el hombre por el conocimiento él mismo se destruye recuerde eso Dios no destruye nada Dios es eterno él no destruye nada pero el hombre por su conocimiento él mismo se destruye cuando llegamos a un lugar en que usted dice bueno mire no hay tal cosa como el Espíritu Santo no hay sanidad divina eso está mal solo recuerde usted es destruido por ignorancia usted es destruido por su propia ignorancia usted piensa que es conocimiento pero es ignorancia así que usted mismo se destruye y usted envía su alma muy lejos de Dios haciendo eso que es tremendo por eso dice la gente piensa que es conocimiento pero es ignorancia es ignorancia pero es ignorancia porque si realmente quisieran una vida mejor viajar mejor rápidamente volvieran a Dios ahí está el mundo mejor como Felipe ahí está el mundo mejor porque la gente está buscando porque la pólvora lo hallaron buscando que la persona se recuvenezca buscando el ser de la vida y hallaron el de la muerte entonces todo lo que el hombre hace para atraer más comodidad en realidad es la ignorancia de lo que eso va a producir porque le entregas dice al hombre le entregas automóviles le entregas aviones le entregas todo eso si el hombre no es consciente de eso va a sentirse cómodo quiero viajar voy a viajar se siente cómodo y esa comodidad le evita querer regresar porque el secreto de los seres de la fe es que no estaban cómodos querían algo más querían algo mejor y decían solo por acá estoy pregrinando no estaban satisfechos para ese mundo entonces dice y el hombre empieza a descubrir más cosas para su comodidad y aparentemente lo logra temporalmente es como la misma droga ¿por qué la gente lo toma? por sentirse cómodos ¿por qué la gente lo toma? porque quiere sentirse cómodos bien pero no saben la consecuencia real no lo saben si es sinceridad porque aún aunque ven sus ojos la consecuencia pero aún siguen haciéndolo porque la ignorancia es tan grande que es como hay una cierta especie de mono que es una forma rara como la casa le ponen el maní hacen un hueco que la mano entra la mano entra el mono entra pero la mano abierta justo a la hora que lo cierran ya no sale para que salga tienes que abrirlo otra vez entonces pero ¿qué hace? el mono mete la mano toma el maní y ya no sale ve que vienen los demás a cazarlo y todo grita no suelta el maní no lo suelta simplemente suelta y ya está libre solo por un maní y la tremenda que no lo suelta que raro entonces el profeta nos muestra como es que hay cosas que nosotros sabemos que está mal y no lo soltamos él hablaba de eso pero de él dice que era otro animal que le ponía dice algo y ahí por más que cogía eso por más que dice no soltaba eso ahí le encontrabas cogido lo que le había puesto el cebo ahí en la trampa yo le digo así son muchos cristianos saben que algo los está matando y todavía siguen ahí tomando eso si estamos caídos a esa prisión de aferrarnos a lo que nos destruye porque si te da cuenta el drogadicto llega a amarlo tanto y a llorar tanto por la droga que lo termina matando igual al borracho al delincuente lo termina matando pero llega a ser su pasión eso no lo tienen que presionar que obligar que maltratar que vaya a robar o arriesgarse a que lo maten no entonces trabaja con gusto por su destrucción por eso es que funciona pero en cambio dice el profeta la samaritana era una persona que estaba en inmoralidad pero no estaba contenta con ese porque fue obligada circunstancias la obligaron y ella anhelaba ser libre ella no disfrutaba eso ella visualizaba por eso dice que estudió la biblia tanto por eso cuando se encontró con Jesús le citó toda la profecía del mesías y cuando lo hizo eso habla así hablan los profetas le dijo como tú estás hablando porque no estaba satisfecho cuando una persona no está satisfecha con algo no hay nada que vaya a impedir que la persona se vaya a otro mundo pero el problema es que nosotros llegamos a satisfacernos con algo que sabemos que no nos va bien pero ahí llegamos a establecernos nuestro gusto en eso pero cuando uno empieza a estar insatisfecho y quiere un cambio el cambio realmente viene ¿sí? por eso dice el eh lo verdad es ¿no? por ejemplo el mensaje Apocalipsis capítulo 4 parte 2 Apocalipsis 4 el 1 de enero del 61 el 1 de enero del 61 dice el párrafo 59 y lo único que él hizo fue permitir o sea lo único que Dios hizo dice Dios no destruyó al hombre Dios no hace nada malo pero lo único que él hizo fue permitir que el hombre el hombre insensato y tonto hiciera exactamente con su ciencia lo que ellos han hecho para cumplir lo que él sabía que vendría Dios nunca destruye destruyó al mundo el hombre destruye al mundo Dios no destruye nada Dios trata de preservar todo el hombre se destruye a sí mismo por medio de su conocimiento como lo hizo en el huerto de Bedén en el árbol de la ciencia del mar y demás así que algún parático echó mano de algún poder atómico en alguna parte que ellos lo tenían dice ahí en los días de Noé porque cuando los días de Noé finalizó no fue Dios dice un fanático presionó el gatillo de la bomba atómica que tenían en los días de Noé habla porque la tierra tuvo que hacer una explosión lo suficientemente grande que lo saque de su órbita unos grados pero no está funcionando normal completamente por eso es poderoso cuando uno llega a entender eso simplemente dices todo lo malo viene del enemigo pero por mis hechos algo hice para traer eso pensé deseé actué y todo lo bueno no ahí es la presencia de Dios cuando uno logra separar las cosas y de esa manera uno va a estar agradecido a Dios pero cuando dice de Dios viene lo bueno y lo malo bueno aquí estamos en el plan de Dios que todo lo paralificó Dios así y ahí es donde uno se 151 59 59 59 59 59 59 59 aquí en el futuro hogar del novio celestial en el rato de Marvis en el palo 114 todo el pecado que está arriba en los cielos él es el príncipe de la potestad del aire dice él mantiene alejadas bendiciones de Dios allí llegan rayos de relámpagos caen en la tierra y todo de los cielos capas de lluvia flotantes cifones tormentas y de todo vienen de arriba el cual es Satanás el príncipe de la potestad de la potestad de la potestad y aquí en el mensaje del testimonio en el que van a ir hace 3 para la mitad del párrafo 152 el profeta dice pues el señor mi Dios él que es creador que puede detener vientos tormentas y puede reprender los bares y producir eso él es el creador de los cielos y la tierra y yo le amo y creo en él y yo creo que en esta hora ya está acercándose cuando estas cosas han de acontecer y más abajo dice y tú que pudiste crear una ardilla y traer la existencia podías quitar a un enemigo de la existencia yo dije cuando el diablo se envolvió en la tormenta los vientos son creación de Dios el agua es creación de Dios pero el diablo entró allí y eso fue lo que lo hizo y causó un espasmo en el mar antes de la destrucción antediluviana y el tiempo de la inundación hallamos que tuvieron una civilización más avanzada que la nuestra yo creo que ellos tenían controlado el poder atómico y creo que eso es lo que le dio la sacudida a la tierra y entonces quedó mal colocada en su órbita por eso dicen los glaciares y todo lo que hay ahorita antes no era así la de todo y un día todo eso se tomó lugar después de eso porque antes nada más todo era un vapor regaba la tierra lo mantenía en su estado normal pues era productiva y impregnante entonces se ve fue mal colocada en su órbita yo he estado en aquellos campos de hielo británicos y ahí han excavado a una oportunidad de 500 pies eso es como 220 metros de profundidad y han sacado hojas de palma a 200 metros no en los glaciares en los hielos indicando que ahí antes existían árboles de palma hace centenares de años hemos sido instruidos y sabemos que el mundo antes estaba parado recto pero ellos allá tenían tanta ciencia y tanta inteligencia mecánica hasta que pudieron construir una pirámide el espinque y otras cosas las cuales no podemos reproducir hoy en día no tenemos la maquinaria para levantar tales piedras a tales alturas apenas que fuera poder atómico porque por medio del poder de la gasolina y la electricidad no se puede hacer pero aquella fue otra edad mucho más avanzada que la nuestra y en aquella edad Dios llamó a un cierto hombre llamado un campesino y lo llamó por cuanto era piadoso en su generación Dios leyó con ese hombre yo le asunto y le construyó un arte y muchas cosas son tremendas porque hay un caso que el mundo hasta ahorita no entiende de cuando fueron a la luna pues los primeros estrellas de entrevistas habían sido los los que fueron allá pero nunca dieron entrevistas y quien el que fue Alein Landstrom era uno de los mejores sabiadores de la segunda guerra mundial americana era uno de los mejores mejores pero cuando llegó de allá hasta del vermón un calor un canal después más bien se vinieron y firmaron que se han ido a la luna pero era el desierto de Alaska cuando eran flameando todo encima llegando dice que al llegar algunos este porque dice nunca también han hecho propaganda no han vuelto allá y todo según todos algunos datos dice que encontraron edificios construcciones ahí en la luna eso les enrumó la mente era un choque completo que los huevos medio locos se nos perdieron eso porque son los primeros en llegar nadie ha llegado ahora vamos a llegar al alumno nadie ha llegado nunca ha habido ciencia como esa y te muestras como no pudieron recuperar dice en su mente de eso y el profeta dice que iban y venían siempre de allá era tan rápido y no volvían no había nada de lluvia ahora mira el profeta predicó y dijo que no hizo la pirámide si o no sin datos científicos todos los datos científicos de ahora dicen que lo hizo un tal enoc la pirámide la ciencia ahora ya hay el nombre del que lo hizo pero no piensan que es el enoc de la biblia ni se les ocurre pensar es impresionante por eso que el ser humano piensa que es inteligente pero en realidad es ignorancia por eso dice la biblia sobre todo la cosa busca sabiduría dice cual es la sabiduría al principio al principio se inicia el temor de Jehová eso se inicia la sabiduría porque la otra dice piensa que es ciencia y adelanto pero mira solo para destruirse porque se está destruyendo por ignorancia pero que no sabe la desgracia que hay en eso la voz de Dios es la voz final siguiendo al cordero por donde quiera que va hemos concluido un pequeño compañerismo aquí en el tabernáculo aguilablanca siendo exactamente 5 de la tarde con 10 minutos el día domingo 5 de agosto del 2018 aquí concluye esta pequeña este pequeño compañerismo que va a ser